Música Cuántas veces te dije llorando No puedes conmigo Y me dejé una entusia Voy a llevarte de acá Tirar a la eternidad Veniendo tu vida Y yo te dije llorando Y yo te dije que ves que la vida Es como solucionada Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Hoy te encuentras perdida Enviendo tu vida Y yo muy contento Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento Música 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 No es que te engañe yo contigo Y quiera desearte Y a tu mala suerte Música 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 Y a tu mala suerte Y a tu mala suerte Que el viento Ofcridar ¡Viva! 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 De repente se lo ayoga al río No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.